Amigos de Leconce, con promoción de Chamal, la Arena Roberto Paz, me encuentro con la profecía de la Arena Jalisco, la Arena Roberto Paz. ¿Cómo se sintieron estar aquí presentes en una arena independiente? Estuvo muy bien, muy buena entrada. No nos recibieron como esperábamos, pero pues es de esperarse, ¿no? Arena Roberto Paz, Arena Jalisco. Fue una buena lucha. Desgraciadamente yo sí me siento como que me lastimé la rodilla. Le pido una disculpa a todos los aficionados por no dar ahí el 100, pero siempre presentes, ¿no? Y la profecía de aquí en adelante va para arriba. Así es, como lo comento, ¿no? Era de esperarse. Salimos a nuestra zona de confort, a otras arenas, para que vean que la profecía no nomás es de la Jalisco, es alrededor. Lo vieron, ahora no nos llevamos el triunfo. A pesar de las costas, los de Andadores fue la profecía. Llevándose la victoria, como lo dice Azteca de Oro, pero con el talento joven de la Arena Roberto Paz, que se pone en la camisa de promoción de Chamal, ¿qué dicen al respecto sobre estos jóvenes? No, pues está muy bien, pues que son muy buenos, la verdad son muy buenos. De hecho, unos ya participan ahí en la Jalisco. Tienen calidad y se demostró aquí arriba, ¿no? Ahora sí que Onyx es nuestro líder porque nos llevó a la victoria, pero fue una muy buena batalla. Así es, como lo comentas, ¿no? No meritamos ningún luchador, todos son muy buenos, podemos estar arriba de un ring. Pero más sin embargo, demostramos que la profecía, venimos con todo. Quedan dos meses para que se cabe el año, ¿qué se espera de la profecía en lo que resta del año? Vamos a darle con todo ahí en la Jalisco. Queremos ganarnos nuestro lugarcito en las estrellas. Y nos estamos preparando tanto luchísticamente como físicamente para estar en esos lugares. Como tú lo comentas, ¿no? Ya vieron ustedes, cada vez vamos más, más arriba de la arena de Jalisco. Venimos a enfrentarnos con todo. Ustedes vieron, no le ganamos la clica y el virus. Demostramos por qué somos la profecía. Agradecemos mucho sus palabras. Y ya está, amigo, de Teleconce, ya lo dijo la profecía para las cámaras de Teleconce.